MÁS DE LOS LACERES. DEMOSTRÓ QUE ADEMÁS DE CANTANTE TAMBIÉN TIENE TREMENDO TALENTO PARA EL BALONCESTO. LO VAN A VER COMO METE UNA CANASTA EN UN TIRO DE MEDIA CANCHA EN EL STAPLE CENTER DONDE JUEGAN LOS LAKERS. Y PARA QUE NO DIJERAN QUE FUE SUERTE, EL PROPIO JUSTIN TIMBERLAKE REPITIÓ LA HAZAÑA. Y SABE USTED, MIREN NADA MÁS. AHÍ VA, ACERTÓ NUEVAMENTE. TAMBIÉN. 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 TAMBIÉN.